Bueno, apartamento de dos dormitorios. Ahí está la zona de lavadero, cuenta con termofón, janafe. El living es bastante generoso. Baño. Tiene un placar. Fondo con parrillero. Tiene placares en los dos dormitorios. Este tiene que salir el baño en suite. Y el parrillero. El parrillero. El parrillero. El parrillero. El parrillero. Gracias.